Música ...en nuestro país y que sabe que cuando hay empregadas en un nuevo paseo, en una nueva carretera, el motociclista sabe que está, en cierta forma, autosántico de la guarda, que no está el caso pasado. Así que muchas gracias por venir. Música Música Agradecerle al presidente de la República, Mayim Ujeme, y que el pueblo salvadoreño sepa que las promesas que le hizo, le preparamos 24 unidades, cuando en un aniversario estábamos entrevistando a un compañero nuestro, y él pidió la ayuda y él respondió a través de Twitter, y decirle al pueblo que el presidente hizo realidad su promesa, aquí tenemos un exceso, que nos entregó el día de ayer, por 115 mil dólares. Música 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 Música